El Ministerio de Obras Públicas y Transportes instala señalización que advierte presencia de fauna silvestre en las vías nacionales, principalmente en áreas costeras. El MOP, a través del proceso de gestión social y ambiental, en coordinación con la Dirección de Ingeniería de Tránsito, instaló señales preventivas que advierten a los conductores la presencia de fauna silvestre en las vías nacionales, de manera que puedan conducir con precaución cuando transitan por estos sitios. Hablamos del Cerro de la Muerte, en Barú, Dominical, Puerto Jiménez y Carate, en la parte sur de nuestro país. Estos son algunos de los sitios que ya cuentan con estas señales. Esfuerzo que se pudo concretar con el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, y otras organizaciones ambientales que aportan la mano de obra para hacer la instalación de las señales. El ingeniero Jesús Zamora, el jefe de Progras, explicó que en conjunto con el SINAC se han identificado hasta el momento unos 50 puntos donde se requiere la instalación de este tipo de advertencias en la ruta. No obstante, los nuevos proyectos viales a ejecutar ya tienen incluido este componente ambiental, con lo que se garantiza la instalación de este tipo de señales.